Hola hermosa gente de TikTok, les voy a enseñar cómo se gana un millón de dólares en 5 minutos, ¿sí? Le vamos a poner un de 100. ¿Y el golpecito de la buena suerte? Aquí tengo la buena suerte, aquí. Ok. Aquí, ok. Le vamos a jugar de MaxBet y le vamos a dar con todo o nada. Con todo o nada, ¿sí o no? Con todo. ¿Vamos a ganar sí o no? No escuchan. No escuchan la gente de atrás, a ver, ¿sí o no? Sí, con todo. Ok, ok. No, no, dije MaxBet, ¿verdad? Sí, más B, más B. Sorry, 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 MaxBet. ¿No me trajiste ese naciente de la buena suerte? No, tú la traes, tú la traes. Tira 7 al primero, wow, tenga para que se entretenga. ¿Están listos? Ya, listos, listos. Ah, no, dije que MaxBet otra vez, ¿verdad? Dijiste más B, ¿a qué vamos o no? MaxBet, MaxBet. ¿Puede, si fuese alguien, 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 alguien? Ahí viene, ahorita no está bien. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Te crees feo o no? Sí, claro que sí, todos te tenemos fe. Todos los que vamos a mirar este video te tenemos fe. ¿Y a dónde tan peinada, a dónde tan peinada? Pues al casino. Una sonrisita, puede ser una sonrisita. Que se mire esa actitud. Eso. ¿Me quieres dar, me quieres dar? No, 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 tú eres la de la suerte. Dale, 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 dale. Vámonos, recio. Vámonos, recio. Vámonos, vámonos. Ahí está. Poquito faltó. Eran las ollas equivocadas. Se miran muy chistocitas esas. Las ollitas, ¿no? Sí. Las abejitas están muy sonrientes. Mira, mira, mira. ¿Cuáles son los de estos? Esos son botones. Oh, vamos, tres de esas, tres de esas. Ok. Ahorita van a salir, mira. Ok. Tenga pa' que se entre. ¿Cuánto? Tenga pa' que se entretenga. ¿Las has entretenido? Sí, sí, sí. Estamos entretenidos. Todos, todos, todos. Todos felices. Todos contentos. Vámonos. Hasta las últimas consecuencias. Otro, otro, otro. ¡Ándale! Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Amejitas. También pueden salir las amejitas. Sí. Ah, se te fueron todos los, todos los. Ahí viene una, ahí viene, ahí viene. Mira, 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 mira. Ooooooh. ¿Sabes qué mejor? Quédense en sus casas, miren movies, Netflix, lo que sea, pero... No jueguen. No jueguen.